La idea es jugar lo que tú quieras, puedes jugar una, dos, tres, cuatro, cinco horas, ocho horas, diez horas, lo que tú quieras La finalidad es farmear lo suficiente para que no mueras contra el dragón El dragón se abre justo cuando se cumple 24 horas Cuando se abre el dragón, ¿qué le metemos? ¿La espada? ¿Un palo? ¿Qué hay que meterle cuando se abre el dragón? ¿Cómo? ¿Qué quieres meterle? ¿El sable? ¿Qué quieres meterle un dragón? ¿Qué quieres meterle cosas al dragón? ¿Qué te dice que se va a abrir el dragón? Ah, bueno, Dios mío ¿Dónde entra? Sí, ya puede ir entrando, ya puede ir entrando Ah, es hardcore, es hardcore, es hardcore No, el dragón va a ser hardcore y aquí puedes morir la vez que quieras Voy a estar farmeando 800 horas para poder morirme en un momento en el dragón El conejo está aquí, el conejo está aquí, me está pegando, ¿eh? Pepe, te lo hice yo Por cierto, si no se han dado cuenta, todos los conejos son malos, todos, todos, todos Los conejos te hacen mierda ¿Qué te ha chuteado? ¿Viste? ¿Viste? Encima a Misty no le pegan, boludo A ver Ay, qué bonito Lo único que se escuchó fue WTF Amigo, Misty, a Misty no le pegan A la gente como en corazón no le pegan Díselo, me lo voy a decirles eso No le pegan los conejos Te están drackeando a vos, boludo Machito, machito No, 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 no le están mirando a él y no le hacen nada Ahí está Ahí está Espera, ya va a ser que... ¿A la mierda de esta mina? ¿Cómo se murieron? ¿Qué pasa de esquina? Ya, así de rápido ¡Piña de la coneja de mierda! ¿Cuántas te sacan? No mames, me mataron con él Y querían que fuera hardcore ¿Dónde están los conejos? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Madre de Dios! Una mineshaft ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué hace el pendejo este? ¡Ah! Voy a morir ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Estás bien? No, voy a morir O sea que este server es para ponerse gordo tryhard y gordo farmero Ajá Voy a dejar esta cama aquí para siempre, vale ¡A mío! ¿Por qué dices oídos tuyos los conejos? Ya murió tres veces Acabo de matar un conejo y acabo de escuchar a Counter llorar, bol*** ¡Eso es lo turbio que pueden encontrar! Tengo sed de hierro, si te pudo más y me hago un hopper ¡Eh! Yo estoy minando ¡Eh! Por cierto, todos nos vamos a ayudar, ¿verdad? No vamos a ser egoístas No, no, no Sí, sí, sí ¡Sí, sí! Obviamente, amigos, ya tenemos a nuestro banco farfano Que va a ser nuestro banco de hierro Ya te fuiste al Nether, pedazo de tryhard de los cojones ¿Por qué iba al Nether? Ahí para todos Encontré una aldea Pero si al lado del spawn hay una aldea, papián Sí, sí Bueno, pero yo te me la chunca en dos, bol*** ¿Cómo te fuiste una tercera vez? Porque quería ir primero Ah, ok Oigan, pongan slash sit ¿Por qué? ¿Para qué se sienten? Rolea de que está sentado, ¿no? ¿Alguien ha entrado en el Nether o me lo ha parecido a mí? ¿Shawn? No, es Shawn y ya consiguió para Blaze y ya mismo encontró el portal de Nen Sí Está matando al dragón De hecho, ya mató al dragón ¿Qué es esto? ¡Hay un codijo Blaze! Si ves un zombie, decime Veo un esqueleto, ¿te sirve o no? No Veo un zombie y le veo un esqueleto ¿Para qué ocupas zombies? Todas las cosas del otro Se la deja hierro, necesito un zombie y se termina la deja hierro Igual no estás poniendo nada, ¿eh? No, no estás poniendo nada Amigo, eso me lo spawnió Doc, ¿verdad? A la verdad Imagínate si hubiera sido hardcore o con tres vidas O sea, ya hubieran dejado de jugar Porque hay flores en el suelo y no sé si eso evita que espadoneen, bicho No, se le va ganando a Suarin, boludo Ah, ¿sí? Esto es personal No, duro, herman, por favor Estoy tratando de matar a un zombie, no espadonea No, no, no No la encuentro Amigo, lo estás matando a un zombie, a Suarin Eh, tenés aldea Pasáis cortes Me estás jodiendo Hay un cerdito nomás acá ¡Dios! Aquí no, tengo literal cero de comida, cuatro corazones y tres muslitos Estamos en problemas Ah, mira, ya te dió Atrás, atrás te dió Atrás te dió ¿Qué opinas del contador de muertes? No sé si lo estás haciendo a propósito o no ¿Me acabas de robarte mi casa? No Ah, no, es la casa del fondo ¿O no? ¡Sí! ¿Por qué se reina? Ni permiso Estamos haciendo un cultivo muy bonito, Mitia, con tus papas ¡Nuestras papas! Me las has deseado, no hay pedo ¿Quieres que ponga slabs alrededor o funciona así? No, ahí tendría que funcionar, ahí tendría que funcionar Ah, sí, sí, sí Ahí estás, claro, listo, ahora sí ¿Qué es tan así? Eso es una granja de hierro Si me dan comida, puedo ir a buscar árboles grandes para farmear palitos Ah, sí, hay que empezar a farmear palitos, ¿no? Sí, sí, sí Es ponido acá, boludo Me parece que voy a poner slap porque estás poniendo afuera Sí, no sé por qué, pero... ¿Dónde es el cultivo? O sea, acá estoy llevando un pollo, no lo maten ¿Por qué llevadas un pollo? ¿Para qué? Para tener varias comidas Para tener varias comidas Ah, bueno Para ser sano Creás el KFC, ¿no, Eduardo? Sí ¿Aquí apareció ahora, Farfa? WTF A mí me está tolerando este juego, una banda Pegale tú No, pero... No lo vas a pegar tú No lo vas a pegar Lo vas a dejar Ah, vale, vale ¡Eh! ¡Eh! ¿Alguien mata al gole? ¿Puedes matar al gole? Por favor ¿A quién? Al gole ¿Por qué no anda? Le pegó para que le pegue farme ahí solo Ve ahí, de shield Ah, vale Es la... vale Va, andale Se está prendiendo fuego en la madre Mira, 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 mira esto Ahí reemplazó con un sula de piedra Oh, nice, nice ¿Puedo matar a un aldeano? No, 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 no ¿Por qué quieres matar a un pobo de aldeano? ¿Qué te hizo? Está pisando el cultivo No Quitale trabajo Listo, ya anda ¡No! 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 ¡Lo he hecho yo! ¡Lo he hecho yo! ¡Perdón! ¡Lo he hecho yo! ¡Portate bien, manda! ¡Portate bien, Lene! ¡Eh! ¡Vamos a por luz! Para mí, si va hay muerte segura ¡No! ¿Quién mató al pollo? ¡No! ¡Ya lo mataron! ¡Aquí me la concha de tu madre! ¡Buenas! ¿Puedes poner F3 para ver dónde estás, Santi? Menos 892 Sí, sí, sí Ok, es todo tuyo Todo tuyo, salud Todo tuyo ¡Ah! ¡Hay un mazo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios! ¡Che! ¡Un mazo! ¡Un mazo! ¡Un mazo! ¡Nataron mi pollo! ¿Quién ha sido? ¡Fue un asesino! ¡Eh! ¿El conejo está peleando con un burro? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un conejo está matando a un burro? ¿Está peleando con un burro? ¿Está en hueca de hambre por ahí del pollo? ¡Mas mataron al burro! ¡Qué god que hay drops! ¡Me encanta ese servidor! ¡Jajaja! ¡Soy muy... ¡A la mierda! Lleva 15 minutos jugando y ya está, boludo ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Hay drops! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Jajaja! ¡Justo vení a darle comida aquí! ¡No! ¡Vení a darle comida! ¿Qué es eso? ¡Aquino! ¡Tienes comida ya! ¡Hay un conejo que grita como tú! ¡Contel! ¡Puta madre! ¡Le dije que había cosas raras! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Pensé que fuiste tú! ¡Bueno! ¡Dos panes! ¡Ah! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Por cierto! ¡Los drops les conviene ir! Porque son como... ¡Cositas como custom! Pero no... Sí, bueno. Acabo de ir y me morí. Porque apareció un conejo. Porque ya no quiero ir entonces. ¡Jajaja! No, tengo que hacerme full hierro mínimo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, Nancy! ¡No me suputo! ¿Para ir a 4 drop? Eh... Yo estoy esperando que quique un drop para ir. Aunque... Está lleno de conejos. Así que... Primero hay que armarse más, eh. Porque te matan de dos golpes. A ver, tengo hierro. Tengo bolas de nieve que no me sirven. Y no tienen un punto débil. Los conejitos deberían tener... Ya voy full diamante. Eh... Yo tengo doce corazones. A ver, gáname. ¿Cómo quedas full diamante? ¿Cómo que doce corazones? What? Es que... Te puede tocar una pata de un conejo y esa pata de un conejo te sube un corazón. ¿Y eso en dónde? ¿En qué parte el PP no está? ¿En los drops? ¿Eso no está? Eh... Estaba en el PDF. Hubieras leído. No, no estaba. Ah, no estaba. No estaba. ¿No? Bueno, pues vayamos. Vaya por drops. ¿Entonces viene bien matar conejos? Eh... No, no, no. Eh... Lo que pasa es que yo conseguí... Suerte con eso. Ahí no puede ser. ¿Cómo? Yo conseguí esto con un drop. Cat Kurtz. Oh... Ah, ok. Está bien suerte. Tenía unos siete veces. Eh... Ah... Va a tener que pagarnos mil bits. ¿La pata de conejo te da vida, dice? Eh... Sí, pero la especial. O sea, eso solo se consigue en drops. Ah... Siempre... O sea, yo le recomiendo siempre ir por drops. Porque siempre va a haber un ítem que va a decir, what the fuck hace. What the fuck hace, ok. What the fuck hace. What the fuck hace. What the fuck hace. What the fuck hace. La verdad creo que es de nieve. Se encontró diez diamantes, entonces por eso casi le creo. No. Ah, no fuiste tú. Fue el conejo, querido. Yo no grito. Bueno, sí, pero no. Se escucha igual. Se escucha igual, eh. No. Ahora... Ahora yo lo voy a jugar mucho Roblox, eh. Aparte de juego random. Pero no juega... No se especializa en otro juego, sí. What? Hola. Pues de hecho no se especializa en ninguno. Hola mía. Oigan, ¿no hay un barra TP? Es que era eso. De hecho, ya no. Barra gamemode. Barra gamemode, activenlo. De hecho, puedes hacer un teleporter. Ya de una ponte que tomó en modo creativo. Sí, sí. Hay un teleporter, te lo juro. ¿Hay un teleporter? Ajá. Sí, sí. Pero está re difícil. Es muy caro. Ah. Muy, muy, muy caro. Está en el segundo link. Había un powerpoint. Ah, pero la wiki pasaron solo del petting y ya no pasaron más. No, pues si le das como página siguiente cosas así. No, en que Casado no quiere ganar, no quiere ayudar. ¡Fafa! ¡Spawnaste al guarden! Ah, estabas vos, Counter. Sí. Pensé que era Milcar. No, estoy aquí hace mucho. Counter, hay conejos que te tiran Sonic al charge, boludo. Ajá. Sí, lo acabo de ver. Es una mierda. ¡Están todos acá! WTF, ¿de dónde están? Esa fue de la última espasa que añadí. ¡Chien, Cris! ¡La concha de tu madre! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Ha sido divertido. Miren. Yo conseguí dos manzanas de noche. Oh. Duplícalas, duplícalas. ¿Cómo las quieres duplicar, pelotudo? ¿Con hacks, no? No. Me voy, me voy. Ya tengo muchas cosas. ¡Me voy! ¡Ah! ¿Por qué suena tan cerca? ¡Ah! Está persiguiendo el conejo por eso. Creo que es por eso. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! El daño que sacan los conejos. No, creo que es así. ¡Dios mío! Me encanta este serve. Gracias, Doc. Habrá que apartar a gilipollas. Eso sí. ¡La concha de tu madre! Se van a guardar las coordenadas. Pero, tío, empújalo, empújalo. Empújalo al aldeano. ¿Extrañas a alguien, Vandal? No, no. 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 No, ha sido completamente... No, ha sido de morir. ¡Uuuh! ¡Que nunca! Me parece que alguien extraña a alguien. Vandal tiene novia. Vandal tiene novia. ¡Ah! ¡Cañad! ¡No es verdad! ¡Cañad! Yo estaba tranquilito. De repente, Farfa le importó una mierda y expone un guarden. No sabía que había conejos guarden, boludo. ¡Hay conejos en todos lados! ¡Hala, amigo! ¡El drama hace un conejo también, ¿no? ¡La cuesta! ¡Te he hecho! ¡Amigo, amigo! ¿Llega a ser un conejo gigante con los ojos morados? ¡Ay, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Aaah! Tengo afe. Tengo un problema y es que tengo memoria de pez. Me olvido donde muero. No me jodas. Yo lo estoy recordando como lo ha puesto Vandal. ¡Para qué mierda quiero esto, Doc! O conejo. Ah, mira. ¿Te imaginás que en vez de los Guardians sean conejos con aletas? ¡No! ¡Concha de la luna! Bueno, ya está. Me muere. No ponemos más. Me cansé. ¡Se ganaron unos conejos, Farfa! ¡Se ganaron los Stines! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ganaron los Potiers! ¡Ja, ja, ja, ja! Matame, guarden, listo. Por lo menos morí por el guarden y genial. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya con el orgullo, ya! ¡Ja, ja, ja! Sí, no por un conejo de mí, no. Amigo, vine por el peor trot del puto mundo. ¡Ja, ja, ja! Oye, no sé quién me robó de las cosas. Pero estaba construyendo esto y... ¡Doc, ¿por qué hay Vexes? ¿Qué pasó aquí? ¡Trabajaa! Porque siempre cuando dejo un loot modifico algo de alrededor. ¡Oh! Yo me doy a pediago para comer, tengo André. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me roba? ¡No! ¿Por qué lo tendrían mogólico? ¡Dios! Espera, Farfa es el top del top muerte por los conejos, eh. ¡Sí, por los conejos de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien merecido! ¡No! ¡Le pegué al alieno que trae armadura ajera me lo dejé recono! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que son re idiotas, te juro! ¡Espero que se le vaya la bronca, listo! ¡Qué me la pasa remando! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que se le vaya la bronca, listo! ¡No! ¡Vandal! ¿Puedo preguntar por dónde sacaste tantas cámaras y para qué las querés? ¡Son mis hijos! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te abro la puerta! ¡Te abro la puerta, Vandal! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito ayuda! ¡Me, me! ¡Me tiene que ayudar! Pregunto algo. ¿La negra es adoptada o…? ¡Ja, ja, ja! Antes eran seis. Ahora son seis también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entrada! ¡Entrada! ¡Me estoy metiendo! Tengo un amigo de Venado Tuerto que no le tendrías que presentar estas cámaras, eh. ¡Fíralas! ¡Están súper felices! Están aquí conmigo. ¡Sí, sí, sí! ¡Apretadas ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Se ha ido una! ¡Se ha ido una! ¡Hay que matarla! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué drástico, Vandal! ¡Alza las manos! ¡Alza las manos! ¡Alza las manos! ¡Que no he muerto aún! ¡Espera, espera! ¡Si me dais una ballesta lo puedo hacer! ¡Aaah! ¿Qué fue ese grito? ¡Wow! ¡Rampí un bloque! ¡Mmm! 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 1.30 menos 90 ¿Por qué no repone? ¡No me dio nada! 1 de 2, eh. Somos 1 de 2. ¿Y si me encierro? ¿Y si duermo? ¡Amigo! ¿Qué? ¿Qué es esta cabra? ¡Vandal! ¿Qué? ¿Eh? ¿De dónde salió esta? Ahí... ¿Cómo? A ver, se recorre un poco por acá. Espera, no, no sale. ¡No! 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 ¡La maté! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! Es que me da ganas de matar bebés. Lo siento. ¡Ah! 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 ¿No estás en océano vos? Sí, ¿por qué? Bueno, sí. Porque estoy buscando uno hace media hora. ¡Páralo! No, ahora sí. ¡Páralo! ¡Ay, por favor! ¿Por qué no lo hacen en orden? ¿Por qué? ¡Arbol grande! ¡Grande árbol! ¡Arbol crecer! ¡Yo, hueso! ¡Arbol crecer! ¡Yo, hueso! ¡Arbol crecer! ¡Arbol crecer! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Solo una. ¡Arma! ¡Ah! ¡Pantalón o... Toma! ¿Ya le di el pantalón a Shadona? ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! Pues lo estoy jugando así. ¡No! Ah, ¿se puso el picture pack malopa? ¡Dios mío! Parece... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? O sea, yo estoy diciendo... ¡Dios mío! ¿Qué es? ¡Mate un puto conejo y me escuché a mí mismo! ¡Por eso dije, Dios mío, escúpido! ¡Ja, ja, qué vergüenza! Ope, ope, ope. 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 Y se va. ¡DETÉNGALO! ¡DETÉNGALO! Hay en tina arena. Hay nuna enorme. Hay que ganar el vitubero, el furo... ¡Ahhh! ¿Cuánto te dejó de vida? ¿Cuánto? Ah, dos, cuatro, seis, siete y medio. Dicen que el pene sabe aguacate, ¿verdad? ¡No! No, eso no es verdad. No, nada que ver. ¡Es súper seguro! No, 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 no es verdad. No, contra eso no. Está equivocado, hermano. Digo, digo, puede ser posible que no. Es que... Tengo una pistola, eh. ¡Vada, vada, vada! ¿Qué es ese mod, wey? Va a tener pistolas en Minecraft. Le ha buscado un outpost. Ve, vea por madera, haz algo. Mi miel. Sé útil. Pero no hay como... Una cajita con cosas que pueda usar. Acá va. Oigan, estoy odiando mucho esta seed. Cada vez que quieres investigar tienes que pasar por unas putas montañas. No hay, no hay iron en la granja de iron. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué ves? Porque hay dos putos conejos ahí, wey. Me mataron de un putazo. ¿No te mataron? Sigue viva. ¿Qué te quejas? Mira Ansi cuántas muertes llevas. Sí, pero por una vez en la vida no quería ser... O sea, estoy siendo de que la voy a superar, wey. O sea, ya lo vi, ya lo vi. Pinches conejos putos, wey, la neta. Los voy a cocinar a todos a la vez. Eh, outpost, outpost, outpost. Y a la isla, sí. Y a la isla, sí. Ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Y cerca hay un océano y una aldea, Farfar. No sé si quiero hacerla otra vez. La puta madre. No, ni en pedo. Perfecto. A ver, eh... Hay que alejarlo. Hay que alejarlo. Toma. ¿Y quién es el que nos está alejando? ¿Quién es el que tiene corneta, boludo? Le voy a meter un nacho de horto. Ah, ahí está. Es Vandal. No, no soy yo, no soy yo, lo juro. Es Vandal. Tiene una corneta. Oigan, vendo cuernos. Mike. ¿Cómo? Yo, yo, yo. Toma. Toma. ¡Dole! ¡Dole! Toma, que toma, que toma, que toma. Es horrible. Es horrible el sonido que hace. Dispara, disparame, disparame, disparame. Dos. Uno. ¡No! ¡Hala mía! ¡No mami! Farfar, dime dónde vas y yo voy. Vení, estoy acá al lado de tú y yo estoy. ¿Quién puso a cocinar acá hoy? Me da israíles, me da israíles, que voy a sacar más aldeanos. Aquí lo que falta es un bot de música, eh. Los aldeanos. Tengo de un libro fortuna, tres. ¡Eh! ¡Vamooos! Va, yo llevo cuatro stacks de libros y ya volvó con todo esto. Vení acá, línea recta. Y ahora se te pone. ¡Pum! Ahí está. A mí no se me puso, eh. Tengo que matar a... Venís. Vamos. Así. ¡Ajá! ¡Ajá! Ajá. ¿Ves que hay dos kitbox ahí? Pégale con el hacha. Sí. ¿A cuál de los dos? A alguna de las dos. Tienes alguna. A cualquiera. O sea, hasta que te dé baddome. Tiene que ser cualquiera que tenga baddome. No. ¿Por qué le pegaron? No. No. No, se pegó. Ese, ese. Ahí está. Ok, creí que tú tienes baddome, yo lo tengo nada más, ¿no? Bien. No, no, vos. Y ahí subís. ¿Y ya? O sea, solo mato aquí y de allí. Y yo te voy a dar un dap y no te da nada. Chao. Y ahí creo que tenés que lo tenés. Pilach. Vamos a terminar. Pilach, sí. Ah, qué rico. Cuidado. ¿Qué pasó, Silvia? Ay, que se va a dormir. Se va a dormir. Oh, shit. ¿Qué estoy viendo aquí? Gracias. Espada de diamante en aldeanos. No, no. Sí, sí. No me gusta. Uy, tiene ese pilenco. Zanahorias. No. Hay un problema. Hay un problema aquí. Hay un problema. Hemos traído un niño defectuoso. O sea, a veces no cogen. No cogen. No cogen. No cogen. No cogen. Lo está cogiendo. Lo matamos. Con tu armadura. Ya sé. Yo tengo que duplicar. Y necesitas uno para cada... Son siete diamantes para duplicar, pero necesitas cuatro por persona. ¿Hasta qué hora se planean quedar en ese lugar? Yo a las 24. A la mía. Oh, Dios. No. Ah, vale. Ok, ok. ¿Te vas a quedar ahí, Serpias? Ah, está Defender, güey. Putzana. ¿Qué? Lo parecía un zombie. Y solo vi cómo desapareció. Eh, esto suena bien. No, ya no. Nooo, what the fuck. Te mató un conejo. Conejo de mierda. ¿Eso fue un conejo? No sé cómo funciona eso en tu mundo. O sea, que te llaman rayos láser de mierda. ¿Qué hay un conejo? Es que te llaman rayos láser, what the fuck. Es que no se escucha el warden, entonces no me preocupe. Es que es un conejo. Mira, Shadone, Shadone lleva totem. Mira este cofre. Lleva totem, lleva totem. Ah, eso te digo. Ah, la verdad. Miren, eh, la armadura me cuesta muy poco. Si alguien no tiene, me dice. Yo, yo, yo. ¿Qué te falta? Yo, 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 yo también falto. ¿Pero le falta todo? A mí me faltan todos los pantalones. Me faltan el peto y las... El pantalón. Ok, ok. A mí comprame patas. Toma. Conter patas. Yo también necesito. Vengan, vengan, vengan. ¿Te dan cuenta el trabajo en equipo? Es muy, muy bonito esto. Llego. Ay, ¿se puede encantar esto? Qué bueno. Primero, primero pidió... No tiene ni puta idea. ¿Dónde está la granja de los Illagers? Eh, te llevo. Miren, es simplemente entrar al portal. Yo quiero verlo. Sigan estos bloques feos que ven aquí. Ahora entran aquí. Háganse un barco porque solo hay uno. El que se suba gana. De uno en uno, de uno en uno. Llévame. No, no, no. Háganse un barco ustedes. Háganse un barco. Hay más. Vale. Ok. Bip, bip. Déjenme hacer todo a mí primero. Y ya después, cuando ustedes entiendan, hacen ustedes esto. Hay que tener mucho cuidado. A la, a la, a la. Yo he visto este formato de granja. Nunca lo había visto. Es una granja hace como dos añitos apenas. Miren, eh, primero tienen que venir aquí. Que es para subir. Ajá. Tienen que poner F3 más B para ver las hitbox. Importante. Ja, ya lo tenía puesto. Soy un verdadero trainhard. Ok. Cuidado con los barcos. No los muevan. No empujan, no empujan. Los barcos están puestos milimétricamente para que esto funcione bien. Eh, con el F3 más B van a haber dos hitbox. Y esto tiene que ser con hacha 100%. Con espada no, eh. Con hacha. Porque si no pueden quitar el barco. Eh, y es pegarle a las hitbox. Y si no te activa el badome. Es matar al otro. Y ya. Eh, a mi me dio badome. Ustedes no tienen. Ok. Ahora bajan aquí. No me den cuenta que yo tengo badome porque maté a los dos e-layers. Ok. Ahora, me voy a tirar por aquí. Así de chido. Espera, espera. No estoy entendiendo. Me tiró hasta abajo. Se activa la raid. Perdón. Se está activando la raid porque pues bajé ahí. Suben rápidamente. Y se ponen arriba de la trampilla. Esta. Y justo donde está el gap. Espérame. Ay, no. Estamos muertos todos. Vale, vale. No, no, no. Es broma. Pero bueno, justo en el gap se pueden apegarle aquí a todos. Me duele el cráneo de todos los pasos que hemos tomado. Y con los toros que se hace. ¡Ay! Que me han tirado. Ok. Mucha suerte. Yo me voy. Llévame, llévame, llévame. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Lo dejé. Dos segundos solo. Dos segundos. Dos. Sí. ¿Qué le pasó? Conter, necesito tu asistencia en la granja, por favor. ¿En serio? ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Dónde estás? Qué raro. Dejó que iba a ir a parmear. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dos segundos. Lo dejé. ¿Por qué están cayendo un montón de ítems? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Amigo. ¿Qué te fuiste? ¡No! ¡¿Qué te fuiste? ¿Qué te fuiste? ¡¿Qué te fuiste?! ¡¿Qué te fuiste?! ¡¿Qué te fuiste?! ¡¿Qué te fuiste?! ¿Qué te fuiste?! Amigo, lo dejé. ¡Nada! ¡Dos segundos! ¿Está dentro? ¡Dos segundos a Vandal! ¡Dos segundos! ¡Lo dejé! ¡Dos! 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 Amigo, ¿cómo? O sea, no entiendo. Vandal es impresionante, te lo juro. Pero... ¿Pero qué ha pasado? Vamos, Conte, llévame, dale. Bueno, ya, bueno. Amigos, están en una puta granja de totems. Pónganse 10 totems en la puta hotbar. Tampoco es tan complicado. Literal. Sí, tienen que subir solo cuando no tienen batón. Me creí que era como muy claro, pero pues... Es que éramos tres ahí. Pero yo no tenía nada, yo no tenía nada. ¡Mala mierda, Shadow! No, ya perdí todas mis cosas. No, ¿por qué? Bueno, eh... No te preocupes, que literal, estamos... Somos ricos. Tenemos un montón de esmeraldas. Tenemos full diamantes, proyección 4, mending. Falta un un Breaking 3, creo, eh. Yo nunca he visto una skin personalizada. Voy a presumir una mía. Mira, 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 mira. Te voy a presumir, eh. Te voy a presumir. Mírame, mírame. Ah, qué bonito. Me interesa subirme el este... Es horrible. ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Está bien? No. ¡Ay! ¿Hola? ¿Qué le pasó? Creo que Parfum me va a matar. Ay, rompiste la granja. Malorarse la granja. No puede ser. Verga, verga. Pero, pero es que lo no, men. ¿Pero qué hiciste exactamente? Para ver si lo podemos arreglar. Fui a matar al mob de arriba y no me dio la fuerza maligna. Y, pues, ya. Aquí no ayudó mucho, eh. Y creo que no volvió a aparecer, men. Aquí no ayudó mucho. ¿Qué pasó? Yo soy suplante de la clase, vaya. ¿Cómo? ¿Qué granja? Bueno, a ver, Conter, vení. Intenta arreglarlo, por favor, que la quiero usar. Yo nunca, yo nunca he hecho esa granja, ¿ok? No. Esa granja se lo dejó así. Antes no era así esa granja. Che, ¿se puede saber cómo explotó la granja? ¿Cómo que explotó la granja? No, no, no. Vinieron todos corriendo. Sí, nos preocupamos un poquito, queremos saber cómo explotó. A ver, nos dejaron solo, literal. ¿Te pensás que no voy a bajar? Me bajaron todo. Un BP, Conter, un BP, Conter. Pero sin Totem, pues. El primero que gaste el Totem. Nada. Ok. Me apareció uno con... Una, dos, tres. Che, pero... Conter tiene tres corazones más. Ah, es verdad. Ah. Aquí no es por BP, es por bueno además. Sí, sí, sí. Tiene muy buen ping, aquí no. Me va a matar. Mira, aquí yo hubiera muerto yo, eh. ¡A la mierda! ¿Pero qué tienes de protección? Digo, ¿tienes full protección cuatro? Ah, verdad, encantamientos. ¿Qué encantamientos tienes? Eh, tengo en el pantalón Fire Protection cuatro. Porque tiene curso binding. Ah, no, pues. Ah, no, güey. No me lo puedo quitar. De hecho, me vino muy bien esta pelea, güey. Si me lo rompes, estaría muy bien. Igualmente, si me pegas no pasa nada, eh. Tú, sígueme pegando. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Pero quítatelo. ¡Se quiere contar ahora! No, no, no. Es de fuego encima de una netherrack. Y listo. Y cada vez que te estés por morir, saliste y come. ¡Ah! Pero, no. Mejor no. Me da miedo aparecer a la derecha. No quiero ser como Farfa. Es que... ¿Cómo a la derecha? Sí. Hijo de puta que ya se conocían todos los mods, boludo. ¿Mis cuatro muertes? ¿Dónde jugaron? Hubo una situación que me pasó. Pero, ¿por qué cojo? Tengo miedo. No quiero ser como Farfa, entiéndeme. Merezco algo mejor. ¿Por qué corrí, eh? Por el... Al fuego. Y no sé si tienes fuerza. ¿Puedo aconderte a cuerdas de mí? ¿Puedo aconderte a cuerdas de mí? ¡Vos estás a mierda! Una sí tiene un límite. A ver, ¿cuál es el límite? No sé. No sé. Como cuatro mil y pico, ¿viste? Esos niveles, Falopa. O sea, pero igual llegás a 35, 36, volvés, encantás y después volvés a ir. Sí, porque cada vez subir de niveles es cada vez más difícil. Claro. O sea, tardás más. Ah, ya encontró el en Shadow, eh. Hasta puse un cartel. Están muy buenos. Qué responsable. Vamos. Bueno, pero... Vale, estoy en 90, no 130. ¿Estás por ahí? Eh, mira, estoy... Estoy donde ya minaste. Ah, mira. Y después critican a Grefg por Ringcraft. Jimmy Cores, Jimmy Cores. Ah. Hashtag Grefg no se lo merece. No, un yunker. ¡Aaah! Me quemo. Hola. Vale. ¿Cuánto tienes? Yo ya conseguí 5 Ancindébris. Para mí. ¿Cómo que para ti? Sí. Pero sí, yo estoy minando. No, no, no. Lo de Shadow. Ah, ok. Oye, Sean, ¿me has comido? Me está haciendo esclavizado. Mira, te haces dos. Ahí está. Oh, gracias, gracias. ¡Tarán! Dios mío. O sea, no hiciste nada. Nada para tener eso. ¿Qué haces, Tarán, tú? ¿Qué haces, Tarán? No hiciste ni mierda. Ni palmos de diamantes. Ni palmos de naves. Ni oro. Ni oro. ¿Acaso fui la primera? La mejoreta. No, fue la misma. Yo también quiero vivir la vida en modo fácil, bludo. ¿Qué te quejas si te farmé todos los diamantes para que tengas fácil de ver? Hola, Fafa. Gracias, gracias. Este mío. No pasa nada. No pasa nada. Lo encontré de casualidad. ¿Qué encontraste? ¿Qué? Encontré a Counter y cuando... O sea, quería ir a su cara a Counter y cuando la asusté encontré a Ancien Devry frente a su cara. Bueno, cuando me asustó literalmente pasó al lado. Bueno, bueno, bueno. ¡Encontré diamantes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, es como ir para el frente. Así era antes los diamantes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero qué te alegras, tú! ¡Qué te molesta! ¡Qué te molesta! ¡Qué te alegres! Debería ser ilegal que tú celebres encontrar algo. ¿Por qué? No seas odiosa. Estoy farmeando para el resto. Después de robarnos. Bueno. Igual le robé a Milkar, así que... A mí me chupo un huevo. Si yo fui el primer mechorearles a todos. Ya llevo 16 diamantes. Pero te apuesto que Camilkar no celebró como tú. ¡No! Yo la hice toda de callado. Mira que te voy a robar. De repente aparecía ahí todo negrito, ¿sabes? ¿Qué haces? Ahí te llevo todo lo que pasó. Vení. No, me faltan dos niveles nomás. O sea, aquí... ¿La culera? Aquí lo importante es el gameplay, ¿ok? ¿Por qué se ríe en la puta madre? Ok. Te iba a decir. Miren, les voy a dejar 6 upgrades totalmente gratis. Y 53 diamantes. Dios mío. ¡Y la primera que abre para robar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Todo será mi espada. O sea, qué raro, qué raro. Reglas básicas de la vida. Nunca digas que tienes dinero en frente de Gears of Nox. A la verga. Amigo, la risa malvada, boludo. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Dios mío. Y luego dicen que no dejan ser felices. ¿Qué haces? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¡Kai! ¡No! ¡Ya se conectó, se conectó, se conectó! ¡No más, silen todos caen cada la pociones! ¿Pociones? ¿Lo primero que le dices? ¡Hola chicos, no! ¡Cállate! ¡Hace pociones! ¡Pociones! ¡Pociones! ¡Hola! ¡Pociones! ¡Pociones! Pociones, 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 pociones. Te necesito más. Ni ore, ni ore. No es día. No. Pociones. ¿Por qué hay un bruto aquí? Pendejo, hueón. Pendejo. Eh, Ren. Ven, te vamos a vestir. Sí, estoy en la reja de alianos. ¿Qué opinas que me gasté en los diamantes en hacer una armadura en vez de traer con el diamante? Lo voy a matar. ¿Qué está? Lo voy a matar. ¿Dónde está? Dios mío. O sea, Dios mío. Lo voy a matar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se la vamos a quitar la armadura. No, no, no. Un diamante, al menos. No, 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 no. Era para hacerte full de deriva. Ok, eh, Serpias, ¿me ayudas a poner a Ren Proyección 4 para que compres los libros y eso? Sí, sí, claro. O sea, yo estoy formando justamente para eso. Hola. Yo voy a llevar cosas. Ren, aquí te vamos a ayudar a estar OP en cinco minutos. Mira, ya viene Serpias. No, pues no hay suerte. Con Serkan, que diamantes por esmeraldas, ¿está bien? Dios, o sea, déjate. No, no, es mentira. Ren, toma estos. A ver, voy, voy. Estos, ahora es para ubradearte full netherite. Adelante, sí, me lo robé. Aquí tienes uno. Espera. Y bueno está el McDonald's, por cierto. A la madre. En la mesa de herrería, en la mesa de herrería. Oh, no tengo niveles. Ay, esto parece caca. Amigos, vamos, vamos, vamos. Vamos. No sufras, la vida es un carnaval. Ok. No empujen, no empujen. Voy, voy. Yo creo que somos todos porque nadie está ahí sino que no está. Así que vamos. No, nosotros faltamos. Vamos, faltamos, faltamos un grupito. Vamos, pasamos, pasamos. ¿Falté vosotros? Sí, pasamos nosotros. Pero os espero aquí. Dejen poner los ojos y recuerden, dejen entrar a uno o dos. Vamos, muchachos, vamos. Pero no entren todos. No entremos todos, no entremos todos. No entremos todos de golpe, no entren todos de golpe. Ok, pueden entrar a la mierda, entren todos. Entren, entren, entren. Ok, recordemos, recordemos, es uno por uno los cristales, uno por uno. No lo rompí, soy malo. Ok, ten cuidado. Ahí está. Lo rompiste, lo rompiste, lo rompiste, ya. ¿Qué le pasa al dragón? Está re mucho, eh. El dragón. ¿Le pegamos a la dragona mientras o esperamos a que veamos? Bueno, no, 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 no. Qué feo la droga, what the fuck? Es muy feo, es verde. Ok, ahí va otro cristal, amigos, otro cristal. Cuidado que vas a punear cosas, vas a punear cosas. No hay poco, amigo, no hay poco, amigo. ¡Mierda! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, mierda, mierda! ¡No veo, no veo, no veo nada, no veo nada! ¡Ah! ¡No temo leche, no temo leche! ¡Ay, mierda! ¡A la mierda, los brutos los que bajan! Sí, sí, sí. ¡No, otra vez no! ¡No, otra vez no ciegas! ¡Congeló mi agua! ¡No, lo mató! ¡Va a ser muy molesto! ¡No, ni mierda! ¡Madre, madre! ¡Rompemos todos los cristales! ¡Rompemos todos los cristales! ¡Sí, sí, rompemos todos los cristales! ¡Ya la mierda, el que muera, pues, lo siento! ¡No, no, no, no! ¡De una, de una, de una! ¡De una, de una, de una! ¡De una, de una, de una! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va uno! ¡Destruí uno, destruí uno! ¡Destruí uno, destruí uno! ¡Vení acá, Amilcar! ¡Vení! ¡A la mierda! ¡Quién está muriendo! ¡Quién está muriendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago! ¡Amilcar! ¡Corre! ¡A la mierda! ¡Hay de grippers! ¡Hay de grippers! ¡No mames! ¡Trippers eléctricos! ¡Ok! ¡Rompemos otro cristal! ¡Otro cristal! ¡Es jodidísimo! ¿El último cristal se quitó? ¿Se quitó? ¡Woooh! ¡Pero que sí! ¡Porque me estaban dando miles de putos! ¡A la mierda! ¡No! ¡Mata a Nancy! ¡Jajajaja! ¡Vale! ¡Sumir ope hace una, una torrecita! ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡La primera! ¡Se murió Nancy! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡No! ¿Dónde quedaron? ¡No! ¡La torrecita! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Mátalo! ¡Me gusta ver las vidas! ¡Miren las vidas! ¡Miren las vidas! Parpa, tienes que brincar para pegarla aquí, creo. O sea, no le puedes pegar sin brincar. Le pego. Ok, ok. ¡A ver! ¡Ahí está bajando, está bajando, está bajando! ¡No mames! ¡Ese es un counter dragón asqueroso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 Necesito que muera alguien con era. ¡Jajaja! ¡Vandal! ¡Pégale! ¡Que me voy a morir! ¡No! ¡Víjate! ¡Soy guiota! ¡Cada que rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Dale! ¡Conter! ¡Dale! ¡No le puedo pegar porque me dice que no hago nada con mis ata... ¡Ahí está! ¡Qué está pasando! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Está desnuda Vicky! ¡Toma Vicky! ¡Vicky! ¡Atrás! ¡Aaah! ¡Qué rosa! ¡Toma! ¡Uno pantalones! ¡Ah! ¡Qué rosa! ¡Yo también! ¡Que te notas que es comida! ¡No muera! ¡No muera! ¡Estoy muertesima! ¡Estoy muertesima! ¡Estoy muertesima! ¡Estoy muertesima! ¡No! 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 ¡Vicky se murió! ¡¿Qué quiere que le pees? ¡Toy sin canto, boludo! ¡Tengo 800 bichos encima! ¡No que estabas listo, eh! ¡Ah! ¡No, Contr se muere! ¡Hay un desafío! ¡No! ¡No mames! ¡Pero es que Contr son... ¡Son demasiadas cosas! ¡Aaah! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Conter! ¡Ale, Contr! ¡Vale, Contr! ¡Aquella armadura, eh! ¡Aquella armadura! ¡Lo mata, lo mata! ¡Hay que bajar, hay que bajar! ¡Lo mato, lo mato! ¡Por él, por él, por él, por él! ¡Ay, no! ¡Tiro justo ahí, Farfar! ¡Y todo! ¡Yo tanqueo ahora! ¡Yo tanqueo ahora! ¡Es que se aparece! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás haciendo daño! ¡Le estás haciendo daño! ¡Le estás haciendo daño! ¡400! ¡Ya no, ya no, ya no, no! ¡No, ya no! ¡Ya no, no, no! ¡Le pego, le pego! ¡Le pego, le pego! ¡Para allá! ¡No, ya no! ¡Cantre acá también! ¡Pare! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! ¡Creamos un centro! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Voy ir! ¡Se nos va de la cegra! ¡Pero, pero, espera! ¡Se nos va de la cegra! ¿Me dices tokens? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¡Aquí no saliste ese skin! ¡Pero por qué nunca! ¡Aah! ¡No, no estaba!!! ¡No! ¡Estoy muerto, mijos! Ese era mi mayor miedo, ese era mi mayor miedo Me caí al vacío Se murió el conter, no Me llevo mi balón, cierro el cerdo Muere el prota Aquí no Amilcar tiene 22 de vida Dale Serpias Serpias va a ganar Destrózala Quien está muriendo aquí, no, no Se murió, se murió, se murió Se murió Julieta, tiene cosas, tiene comida, tiene de todo Hay dos cristales Alí va, alí va, alí va No, Serpias Vamos, vamos, papá Ya está, ya está, ya está, ya está Vámonos, Vámonos Quiero mi logro Quiero mi huevo Y se va el huevo Se fue el huevo Que ha ido Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel canela Si estamos distanciados, mi alma se congela Pareja perfecta de telenovela Somos tú y yo Tan fácil que ser feliz en Minecraft, Dios mío , no No ¡Gracias!